Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un nuevo juego NFT en Eternal Brawl Deciros gente que hoy tenéis un sorteo simplemente por dejar un comentario, dejar tu like y pasarte por el Telegram estarás participando en un sorteo de 5$ Y también deciros que os dejaré el Glim en mi Telegram en el cual que básicamente aquí en este Glim podéis ganar Habrá 10 ganadores de 50$ de este proyecto que están haciendo un buen trabajo que ahora vamos a presentaros Y también 5 ganadores de un Stone que está valorado en 0,1 ETH, Ethereum, que básicamente son unos 165$ a precio de hoy Así que bueno, simplemente tenéis que registrar hoy con vuestro correo, nombre como siempre o cualquier correo como ya sabéis que se os hará con Google, Facebook, Twitter, lo que sea Y con cada encuesta, con cada cosita que hagáis, suscribiros al canal de Eternal, suscribirse, seguirles en su Telegram Os da más posibilidades de ganar porque os da bastante más puntos y cuantos más hagáis pues básicamente más puntos conseguiréis aquí Y al final pues más probabilidades de que consigáis 50$ gratis o un NFT totalmente gratis para jugar en el juego y ganar dinero Que esto es un Playtower de cartas que tiene muy buena pinta y básicamente aquí tenéis que va a ser en 8 días Así que está bastante, bastante próximo, 8 días y unas cuantas horas También deciros que este proyecto tiene su certificado en Certi que es el más caro de todos O alguno habrá más caro pero este es muy caro la verdad Tiene el certificado Certi de seguridad y de básicamente que sea un buen proyecto Y también tiene el certificado de KIC, que significa esto, que significa que los participantes de este proyecto Los propietarios, quien sea, han dado DNI y todo esto Así que eso siempre da seguridad de que si hacen cualquier scam, cualquier cosa mal Se pueden revelar sus datos y se les puede caer el pelo Así que aquí tenemos este proyecto que ya tienen el certificado que lo tienen a 80-80-100 Que es un buen porcentaje Y el tema de KIC Así que bastante bueno, aquí tenemos el proyecto Como veis tenemos, no sé, personajes reconocidos como podéis ver Y bueno, aquí tenemos a Shiba, aquí tenemos al expresidente de Estados Unidos Aquí tenemos diferentes personajes míticos Y bueno, podemos ver el proyecto como va a tener varios modos de juego Tenemos el tema del ranking, el happy mode, classic mode y brawl mode Deciros que el proyecto ahora mismo está en preventa Así que le podemos dar aquí a buy now Y bueno, perdonad que se vea así, pero bueno, es que no sé por qué se vea así en mi Google Pero básicamente tenemos aquí que podemos comprar 1, 5 o 10 Y bueno, pues cada uno de ellos nos cuesta una cantidad de Ethereum Y podemos adquirirlo Ahora mismo el proyecto está en preventa Se van a vender como máximo 20.000 Y ya han vendido 6.000 Así que hay muchísima gente, bastante fuerza en el proyecto Que eso siempre da bastante seguridad también También tener en cuenta que se van a poder vender Podemos traducirlo al español si queréis Lo traducimos aquí al español Consigue tus héroes ahora 13.864 de izquierda en venta Así que bueno, quedan todos esos a un 13.000 Pero bueno, se han vendido un montón Deciros, cosas importantes El proyecto, los NFTs que compréis Se podrán vender también en OpenSea Sin ningún problema Así que vamos a quitar esto que pone mar abierto Pero bueno, básicamente en OpenSea también se van a poder abrir Os dejaré el link del juego en la descripción Para que podáis ver también vosotros mismos El tema del certificado, absolutamente todo Vamos a ver un vídeo rápidamente Para que veáis más o menos cómo se presenta el proyecto Si no va, pues lo podéis ver vosotros Porque siempre los vídeos, cuando grabo Los vídeos no se ven No sé qué pasa, sé que es un error o cualquier cosa Pues bueno, básicamente Aquí te he explicado un poquito Como la idea del juego Cómo está todo planteado Y el tema de, bueno Al final un poquito Un poquito de trailer, ¿no? De lo que viene siendo el proyecto Es en sí El gameplay Porque, importante El proyecto va a salir para final de año ¿Vale? Eso es muy importante Que para final de año Tenemos el proyecto Ya que No va a salir ya de ya Es un proyecto que como veis Va a ser free to play Y play to wear También claramente Los que paguemos un NFT Pues va a ser Mucho fácil por conseguir dinero Y, bueno Aquí tenemos el tema de los héroes Que como veis Tenemos personajes reconocidos Como Annabelle Tenemos aquí vos a Lucifer Bueno, tenemos diferentes cosillas por aquí Y podemos ver diferentes cartas Diferentes Diferentes personajes Que muchos os irán sonando Zeus Hermes Loki Apolo Odín Y bueno, ahí los tenemos Bueno, aquí tenemos a Elon Musk Bruce Lee O sea, tenemos un poco meme A Dogecoin Tenemos cositas meme Pero están bastante guay las cartas Importante decir también Esto es un juego creado Hay creadores Que básicamente Han participado en la creación De League of Legends De juegos como el WoW Y proyectos Gente así que son proyectos Muy muy fuertes Así que Téguelo en cuenta También antes de este proyecto Ya crearon otro Que en la pre-venta Ya adquirieron más de 4 millones de dólares Así que esta gente Tiene dinero Está respaldada Y no son unos típicos matados Creando un videojuego Así que Eso siempre da bastante buena pinta Así que bueno Aquí tenemos diferentes cosillas Como veis El tema de invitación El tema de tu referral code Como uno Si lo queréis Pues yo os lo pondré abajo En la descripción Por si queréis utilizarlo Al final cada uno Lo puede utilizar O no lo puede utilizar O sea, cada uno que haga Lo que quiera Pero bueno Aquí hay incluso un ranking Aquí vemos diferentes cosillas Que te dan Dos de experiencia Y cosillas Tampoco es que te den Nada de otro mundo Y todo el mundo Lo puede hacer Con eso del referral code Cuando os registráis Porque todo el mundo Se puede registrar Y bueno Aquí tenemos el tema del token Como veis va a haber un supli Todo ese supli Como va a haber un montón Va a ser la RC20 Aquí tenemos absolutamente Todo la reorganización De los tokens ¿Vale? El total supli Ahí lo vemos ¿Vale? Staking Play to air El tema del equipo Que tienen que ganar su dinero Pero al final Es un Tienen que vivir Pensarlo así O sea, esta gente Buscará un proyecto También para ganar dinero Claramente Y aparte Nosotros también Que lo ganemos Siempre es positivo Aquí tenemos el tema De sincronizar la wallet Que tenemos que Sincronizar nuestra wallet Pues que sea de De Ethereum Que es la que estamos teniendo La que estamos para el proyecto Daily mission Como aquí tenemos Diferentes cositas Nos dan experiencia Aquí tenemos también Para sincronizar con Twitter Sincronizar con Discord Y bueno Diferentes cositas Que siempre nos dan puntitos Nos dan cositas Nos dan como una especie De misiones Las rewards Que también irán viniendo cosillas Así que bueno Como digo El proyecto Tiene muy muy buena pinta Tiene mucha comunidad En Telegram Tiene mucha comunidad En Discord Tiene buena comunidad Absolutamente todo Aquí podemos ver El tema del white paper También como siempre Analizar Antes de entrar Cualquier proyecto Esto nunca es consejo De inversión Al tema del proyecto De como han sido El tema de los tokenomics Como el tema de los token El token como va a ser Así que absolutamente todo Mirarlo bien Que va a ser descentralizado El tema del metaverso Que también estará Dentro del proyecto Así que Un montón de cosas Que tenéis que leeros Antes de cualquier cosa Como siempre Yo nunca lo leo aquí en el canal Para que no Os acostumbres a eso Y siempre antes de entrar A cualquier proyecto Le entréis vosotros antes Simplemente Que tenemos su Telegram Su Discord Twitter Absolutamente todo Básicamente podemos entrar Aquí a su Twitter Si queréis Y podemos ver Bueno Que tienen una comunidad estable No tienen 200.000 seguidores Sino que tienen Sus 4.500 seguidores reales Que podemos seguirles Para estar al tanto Y bueno Aquí podemos ver Absolutamente todo Unos Twitch Que tienen un montón De retweets Y de Fabs Podemos ver Que tienen Muchísimos retweets Y Fabs Y muchísima gente detrás Así que bueno Tened en cuenta Que esto puede ser Un muy buen proyecto Estar atentos Si no queréis invertir Al menos para el free to play Estar atentos Podéis pasaros por su Telegram Y podéis básicamente invertir O sea Vuestro tiempo No sé Dos minutos En las que Básicamente Entrando aquí Pues podéis hacer Estas misiones Las que queráis Que no cuesta absolutamente nada Y estáis participando Por 50 dólares Para invertir en el proyecto Que directamente es USD Cada uno que haga con ellos Lo que quiera O directamente un NFT Que os dan Para el propio proyecto Así que Si no tenéis dinero Pues bueno Tenéis esa opción Que básicamente También si no os toca Tenéis la opción Del free to play Y si queréis invertir En el proyecto Pues oye Ahí tenéis el play to air Que ya veremos De momento Hay bastantes NFTs Pero bueno Cada uno que haga lo que quiera Se puede esperar A que baje Sirion Incluso si viene la bajada De los mercados Y estos 0-1 Ethereum Pues va a ser menos dinero Cada uno que siga Su estrategia O que lo compre ahora Por si Ethereum sube O porque simplemente Le apetece comprárselo Y confiar en el proyecto Pero siempre lo digo Antes de confiar en cualquier proyecto Leeros bien el Telegram Estar en el Telegram Y ver como en la comunidad Si es buena Si es activa Si son gente real Yo pues me ha parecido que sí Pero siempre estar alerta Y yo siempre os aviso Así que bueno Si queréis más Dejar un buen like Y también por un like Y un comentario Estaréis participando En los 5 dólares Para el próximo vídeo Así que nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Hasta la próxima Chao